Queridos compatriotas, este día he tenido la reunión con la fuerza de tarea del Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, que es la entidad encargada de luchar contra el lavado de activos a nivel mundial, igualmente contra la financiación del terrorismo y el tráfico de drogas. Con agrado pude percibir que ellos se mostraron gratamente sorprendidos por las acciones que coordinadamente hemos realizado en el país. Les comenté que Honduras ha comenzado una ruta sin retorno en la transparencia, la lucha contra la corrupción y cualquier delito de crimen organizado. Con la creación de un órgano colegiado para el combate al crimen, como lo es el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y su órgano operativo FUSINA, hemos iniciado una lucha frontal contra la criminalidad, logrando resultados positivos con la aplicación de la Ley de Lavado de Activos y la lucha antidrogas, entre otras piezas de legislación. Todo lo que estamos haciendo en el tema de combate a la criminalidad internacional y la lucha contra la corrupción, desde el inicio del Gobierno, está dentro de mis prioridades y las prioridades de este organismo internacional. Lo que indica que estamos trabajando en la dirección correcta, porque nosotros consideramos que es en el mejor interés de Honduras y mandamos un ejemplo al mundo. Recordemos que desde el primer día de mi Gobierno, ordené la Operación Morazán como una acción contundente contra la delincuencia y el crimen organizado. Hemos atacado a los criminales con la Policía Militar, con el apoyo de la Fiscalía, con la Policía Nacional, con todos los operadores de seguridad y justicia. Los resultados están a la vista, porque ahora, al mes de mayo, hemos cerrado con una reducción ya de 60 el número de homicidios por cada 100 mil habitantes. Esto es una reducción de un 31% en solamente dos años, cuando otros países del continente han tardado más de 10 años en lograr estos buenos resultados, aunque también es oportuno reconocer que falta mucho por hacer. Quiero de igual manera destacar la labor esforzada y valiente de todos los operadores de justicia. Realmente ha sido una grande y exitosa batalla. La desarticulación de bandas criminales y las capturas han sido tantas que necesitamos más y modernas cárceles que sean seguras con gobernabilidad de parte del Estado para tantos criminales. Hemos sido el único gobierno que ha extraditado a 10 cabecillas de las bandas del crimen organizado que han tenido sometido a nuestro pueblo. Y hay más capturas en camino, porque esta lucha no permite que nos detengamos un tan solo segundo. El pueblo hondureño debe de reconocer la labor de las entidades de seguridad del Estado y todos los operadores de justicia, porque como nunca antes se había hecho tanto por la seguridad de nuestro país, hoy poco a poco se empieza a apreciar. En el tema de combate a la corrupción, somos el primer país del mundo en firmar un convenio con transparencia internacional. Y nos están ayudando mucho a transparentar la acción del gobierno y quisiéramos que ese esfuerzo trascienda a otros sectores de la sociedad, a los gremios para que se transparenten, a los partidos políticos, al sector privado, porque también necesitamos empresarios honestos y que no se presten a corromper y sobornar a los funcionarios públicos. Estamos fortaleciendo la institucionalidad y también estamos abriendo ya la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos aquí, en el territorio nacional. Parte de esta tarea ha sido nuestra decisión de haber intervenido la Dirección de Transporte, el Instituto de la Propiedad, Migración, Aduanas y el Instituto Hondureño de Seguridad Social con miras a depurar estas instituciones, mejorarlas y dar un mejor servicio al pueblo que tanto lo necesita. En varios de estos casos y en el caso particular del Instituto Hondureño de Seguridad Social, la Comisión Interventora ha estado alimentando de información fidedigna al Ministerio Público para judicializar los actos de corrupción identificados, lo que ha permitido que en la actualidad estén privados de libertad diez personas, entre ellos el exdirector del Seguro Social y dos exviceministros. Y además, todos los exmiembros de la Junta Directiva de esta institución están enjuiciados. Asimismo, hemos reiterado la firme intención de nuestro Gobierno de continuar apoyando las investigaciones y haciendo nuestra parte como Poder Ejecutivo en otros casos de corrupción sonados que deben de llevarse hasta el final para sentar precedentes importantes en el adesentamiento de la sociedad hondureña. Lo digo en alta y clara voz, no nos temblará la mano en el Poder Ejecutivo para seguir con el combate a la criminalidad, a la corrupción, esto incluye todos los casos de intervención de transporte, aduanas, migración, Instituto de la Propiedad y del Seguro Social. Estamos decididos si llegaremos hasta el último responsable de este caso para que sea capturado o enjuiciado. Aquí nadie ha comprado impunidad, corruptos y corruptores deben de rendir cuentas ante la ley. En el mismo sentido, pido al Ministerio Público al Poder Judicial y a las demás instituciones del Estado que no les tiemble la mano para hacer justicia. Honduras se lo merece. Muy buenas noches.